Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Constitución Mexicana de 1857. Decir que la Constitución Política de la República de México, juramentada el 5 de febrero de 1857, fue la carta magna redactada por el Congreso Constituyente de ese mismo año durante la presidencia del liberal Ignacio Comodfort, predecesor del célebre Benito Juárez. También mencionar que en la redacción de esta Constitución imperó el espíritu liberal que consagró numerosas libertades civiles igualitarias para los ciudadanos mexicanos sin distinción, y también decir que fue en contra de las prácticas del orden feudal y nobiliario que todavía permanecían desde las épocas coloniales. Pero continuemos porque hay mucho más que debemos saber sobre esta Constitución. Porque también mencionar que su promulgación fue muy polémica ya que iba en contra de los intereses de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores de la sociedad. También mencionar, otro dato que debemos mencionar, es que los partidos conservadores se opusieron fehacientemente a su aprobación, desencadenando así la polarización social y los enfrentamientos políticos que luego dieron pie a la guerra de reforma que culminó con la derrota de los conservadores y la instauración del gobierno liberal de Benito Juárez. Pero continuemos hablando sobre esta Constitución de 1857, en este caso hablar sobre sus antecedentes. Mencionar que la Constitución mexicana de 1857 obedece al espíritu liberal que se había gestado paulatinamente desde los tiempos del Imperio Mexicano, cuando las ideas de la ilustración francesa habían impedido la formación de una monarquía propia en el antiguo virreinato de España. También mencionar que este pensamiento liberal se hizo con el poder tras el fin de la dictadura de Santana, cuando Comfort asumió la presidencia interina en 1855 y convocó a un congreso constituyente para redactar una nueva constitución de acuerdo a lo establecido en el plan de Ayutla. Pero continuemos hablando un poco más sobre esta Constitución de México de 1857, en este caso hablar sobre sus puntos importantes. Primero decir que entre los cambios más trascendentales que incluyó la nueva Constitución se destacan la consagración de la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad del porte de armas y otras libertades individuales para los ciudadanos mexicanos. También mencionar que asimismo se confirmó la abolición de la esclavitud, se eliminó la posibilidad de ir a prisión por deudas civiles, así como las formas de tortura y la pena de muerte. Otro punto importante es que también se eliminó las alcabalas y aduanas internas, como así también se prohibió los títulos nobiliarios, monopolios y honores hereditarios. También se promulgó la educación laica y se enajenó los bienes raíces de la Iglesia Católica, otorgándole al Estado un rol preponderante en los asuntos antes regidos por la religión. Continuemos hablando sobre la federalización de la Constitución. Primero mencionar que otro de los grandes cambios introducidos por esta Constitución tuvo que ver con el carácter federal que le otorgaba al país, compuesto a partir de entonces por 23 estados y un territorio federal, superando los 20 consagrados en la Constitución de 1824. También mencionar que estos estados eran Continuemos hablando sobre la reacción que tuvo esta Constitución. Bueno, los historiadores dicen que luego de que el Papa Pío IX se pronunciara en contra del nuevo ordenamiento jurídico y el arzobispo Lázaro de la Garza Ballestero anunciara que ningún católico debía suscribirlo, muchos sectores conservadores iniciaron un movimiento contrarrevolucionario. También mencionar que hubo un primer alzamiento en Zacapuaxla y Puebla que fue rápidamente sofocado por el ejército, pero sería apenas un anuncio de la guerra que vendría. Posteriormente, detractores de la Carta Magna, como Félix María Zuluaga, incitaron a un golpe de Estado, llamado por escrito al desconocimiento de la nueva Constitución. Pero sigamos hablando sobre estas reacciones, sobre esta Constitución, porque hay mucho más que debemos mencionar. Porque también debemos mencionar que en el año 1857 se proclamó el Plan de Tacubaya, que aspiraba a derogar la Constitución y convocar a un nuevo Congreso Constituyente. Muchos funcionarios públicos fueron apresados por las tropas conservadoras y otros renunciaron a sus cargos, sumiendo el país en un caos del que saldría la guerra de reforma. Sigamos hablando un poco más sobre esta Constitución de México del año 1857, en este caso, su vigencia y derogación. Primero decir que la Constitución no se aplicó hasta 1861, cuando culminó la guerra de reforma, y a pesar de que los liberales la ganaron, el resentimiento conservador permaneció y condujo a su colaboración con los franceses durante la segunda intervención francesa en México. Y por último mencionar que así se produjo el derrocamiento temporal de los liberales en el año 1862 y la Declaración del Segundo Imperio Mexicano, que cayó en 1867 y devolvió el poder a los liberales. La Constitución de 1857 permaneció en vigencia desde entonces hasta 1917, cuando se promulgó una nueva Carta Magna durante la Revolución Mexicana. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!